¿Qué pedo cholombianos? ¿Cómo están? Ahorita son como las 10.40 creo 10.42 Yo voy a entrar aquí a la plaza Pero vean, ya está cerrado este pedo Es que mi papá vino al cine Y supuestamente compró unos vasos de la Lía de la Justicia Si no los están vendiendo aquí Pues yo creo que compró unos de Thor Pero pues no hay pedo con que salgan con unos vasos Y pues vine aquí a grabar a ver qué pedo A ver si se compran algo Es que me da miedo porque aquí no es muy seguro Estando afuera Pero ahorita a ver si salen para llegarnos a la mierda Les voy a mostrar lo que compraron en el cine Aquí está Un completo fail Fail mamalón Este no lo voy a poner aquí porque tiene refresco Y pues la verdad no sé Un poco decepcionado Porque aún no lo venden en el cine En el cual ustedes acaban de ver que fui Eso me caga Porque ahí siempre se ponen como medio payasos Si se le puede decir así Y pues terminan comprando estas normales Aunque creo que no tenemos este pedo O sea como el platino Pues nunca he ido a un platino Pero pues estaban dando esas Y aprovechando este video Quiero comentarles que tengo varias películas a la venta Los Croods en 3D Están en un precio especial Un precio mamalón Chingón Están muy baratas Para que vayan a enviarme un mensaje a Facebook Ahí nos ponemos de acuerdo Hago envíos a todo el país Todo ese pedo Y pues no sé Espero que ya en estos días Si los pueda conseguir en realidad No se enojen Yo también pensé que este video va a ser un epic win Pero fue un fail Pues es triste ¿no? Es triste que esa colección no ha crecido De hecho los de Thor Ahí deberían de ir Como por ahí Pero no No están Pero pues no sé ¿Qué pedo? Espero que lo podamos conseguir en estos días Sé que es porque les haya gustado este video Dejen su like Compartan y suscríbanse Sé que muchos de ustedes ya tienen estos productos ¿no? Esos productos a la venta Digo a la venta Que ustedes ya tienen esos productos Que ya los compraron Pero pues depende del cine ¿no? De qué tan mamones se pongan Y todo ese pedo Pero pues voy a seguir luchando Voy a ir a otro cine A ver qué pedo Dejen su like Compartan y suscríbanse Que abajo les dejo en nuestras redes sociales No sé si ya dije eso Déjenles muestro Una cubeta del hombre hormiga Que compró mi papá Que es de Cinemets Ahí no se ve el De ese de Cinemets Pero pues ahí dice Grupo Sabering Saber integrarse Tal vez es de Palomitas Actu O un pedo así Pero pues sí Solo tenemos Esta de Cinépolis Que está más chiquita Pero pues sí No está a la venta Pero en un video Les voy a mostrar El detalle de toda la colección Que está creciendo poco a poco Así que ya saben Les creo que esto ya duró mucho Y nos vemos Hasta la próxima morros Chao